Hola a todos, bienvenidos a su canal de Filósofo Internacional 2.0 y vamos a hablar del primer choque que hubo entre Lula, Da Silva y Jair Bolsonaro el día de ayer, domingo 16 de octubre. El dúo del que saldrá el próximo presidente de Brasil ha chocado este domingo por la noche durante su primer debate a solas con machaconas acusaciones mutuas de mentir. Luis Ignacio Lula, Da Silva y Jair Bolsonaro se han enfrentado en un cara a cara sin vencedor claro que ha estado marcado por un tono relativamente respetuoso entre ambos en medio de una campaña electoral virulenta y plagada de acusaciones de calibre grueso. Los brasileños elegirán a su presidente dentro de dos domingos. Lula venció en la primera vuelta con un 48% y Bolsonaro sacó un 43%. Ninguno de los dos ha cometido ningún error grave ni ha logrado imponerse. La paga de 600 reales para los más pobres, el retraso en la compra de las vacunas, los escándalos de corrupción han sido los principales temas abordados. Aunque el intercambio televisivo ha sido llevado de manera civilizada, visto el clima imperante en estos últimos meses, no ha estado exento de choques. El izquierdista Lula ha llamado dictadorcillo al presidente Bolsonaro, además de acusarlo de cargar con más de 400.000 decesos a sus espaldas por su negligencia y su negacionismo al tema del vichino. Y como en los anteriores debates, Bolsonaro ha contraatacado con los escándalos de corrupción que afectaron al partido de los trabajadores de Lula da Silva, diciendo que cuando gobernó la izquierda el robo de dinero público fue sistemático y dirigido a beneficiar a los grandes amigos de Lula da Silva. Lula, que fue encarcelado por corrupción para después ver sus condenas anuladas al final de un largo periplo judicial, es consciente de que este es su principal punto débil. El expresidente se defendió diciendo que si hubo corrupción en Petrobras, se agarró al ladrón porque se investigó y fue castigado. El debate fue la ocasión elegida para Bolsonaro para oficializar su reconciliación con una de las figuras más controvertidas de los últimos años, el antiguo juez Sergio Moro. Encarcelar a Lula lo convirtió en un héroe nacional. Fue ministro del mandatario ultraderechista y luego rompió con él antes de que el Tribunal Supremo lo condenara por ser parcial al juzgar al expresidente. Moro acaba de ser reelegido senador. El presidente actual ha dedicado buena parte de sus intervenciones al auxilio de Brasil, con una paga mensual de 600 reales, unos 115 euros que reciben 20 millones de pobres. Las encuestas indican que poco a poco va ganando apoyo entre las masas de los más necesitados que son un electorado tradicional del partido de Lula. Era el tercer debate entre los candidatos presidenciales, pero en esta ocasión estaban ellos solos, sin los adversarios derrotados en la primera vuelta. El formato ha sido muy ágil, basado sobre todo en preguntas que se hacían el uno al otro. Como estaban obligados a dejar que el otro terminara su argumentación antes de empezar a hablar, por primera vez sus compatriotas han tenido ocasión de escuchar algunas propuestas y argumentos tanto de Lula da Silva como de Jair Bolsonaro. Además podían moverse por el escenario, lo que le ha permitido ver interactuar a los dos hombres que encarnan una polarización jamás vista en Brasil. Por un instante Bolsonaro incluso le ha colocado la mano en el hombro a Lula da Silva. Casi todo el mundo se ha tratado el uno al otro de señor, con respeto, lo que supone un fortísimo contraste con una campaña que tras la primera vuelta se ha vuelto aún más virulenta, con acusaciones inclusive de satanismo, sofilia o pederastia. El cara a cara se ha acabado en empate. Los comentaristas sostienen que Lula ganó los primeros de los dos principales bloques de Bolsonaro. El segundo, el analista Thomas Trauman ha tuiteado, el debate ha convencido a alguien, lo dudo, ha servido para reforzar los mensajes claves de las campañas y para sacar cortes, para hacer videos, para difundir en las redes. Quedan por delante dos semanas en las que ambos seguirán viajando por todo el territorio, a veces comparadas en varios estados en la misma jornada para afianzar sus electorados e intentar atraer algunos de los pocos votos huérfanos que quedan. Concluida la primera vuelta, los equipos de ambos candidatos han estado más centrados en destruir la reputación del adversario para desgastarle que en detallar sus escasas propuestas. Los dos candidatos están convocados a tres debates, pero aún no han confirmado su presencia. El último inclusive sería dos días antes de los comicios electorales. Así que estaremos pendientes y esperamos que el triunfo se dé, obviamente, con Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. No queremos corruptos de izquierda, lo sabemos, ese es nuestro apoyo, ese es nuestro deseo. Me gustaría pedirte que te suscribas al canal si no lo has hecho, que si quieres apoyar nuestro trabajo regálanos un like, por favor, no te cuesta absolutamente nada poner el dedito allí arriba. Suscribirte como te dije y si deseas ganar dinero desde casa aprendiendo un arte, si quieres de verdad que entre dinero en abundancia, aprende un arte, trabaja en tu tiempo libre, no te estoy diciendo que abandones tu trabajo, pero puedes trabajar en tu tiempo libre en los distintos cursos que te estamos ofreciendo, cursos de calidad que los puedas hacer tú, lo pueden hacer tus hijos, tu familia con un solo pago. Inclusive puedes asociarte con dos, tres personas más para poder cubrir el costo. No son muy costosos, son económicos. De verdad, solo es querer hacerlo y por qué no empezar un negocio en tu casa con tu hijo, su hija, su sobrino, con alguien en casa que desee ganar dinero. Se puede ganar dinero y gente ganando cientos y hasta miles de dólares a la semana con algunos de estos cursos que te estoy ofreciendo. Los enlaces te los dejo en la descripción. Un abrazo rompe costillas. Recuerda que para adelante es para allá. Ah, y no olvides también visitar mi canal de Escuela para Millonarios. Si deseas cambiar tu mentalidad a una mentalidad emprendedora de excelencia, te puedo ayudar. Así que allí te dejo también la invitación. Escribe Escuela para Millonarios 777 y te espero por allá para que te suscribas y todos los días estamos subiendo videos para que cambies tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir y comiences a generar dinero en ese cambio de mentalidad. Ahora sí, bendiciones para todas y todos. Gracias. 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 Gracias.